Como a las cinco de la mañana ella me dio No me digas bebé que aquí yo no veo cuna Me tienen inspiración cantando como Zuna Hoy me pones bobo pa' mañana y ten una Yo no te apago el cel pero le prendo la luna Hoy me pones bobo pa' mañana hablamos de este caso Tiki 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 en la noche entera En la cama de esa gotera DJ Magnífico Mix Alive Ya van diez mil veces que te han pasado de la raya Tiki 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 en la noche entera Tiki 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 en la noche entera Tiki 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 t